Auspicia este segmento Inmobiliarias Manso, importante local comercial ubicado frente a Plaza Colón, emplazado sobre la mítica Avenida Colón. Allí encontramos este importante local comercial con 6 metros y medio de frente. El mismo cuenta con doble frente de blindex y persianas metálicas automatizadas. Posee baño con antebaño y pequeña sala de estar o depósito. Cuenta con un total de 79 metros cuadrados cubiertos. Cabe destacar que el inmueble se encuentra ubicado frente a la Plaza Colón, lo que hace que sea una zona de alto tránsito, tanto vehicular como peatonal, durante todo el año. Su estado general es muy bueno y dada su inmejorable ubicación, se presenta como una importante posibilidad comercial para diversos rubros. Gran oportunidad de inversión, excelente rentabilidad. Su valor, 220.000 dólares. Si escuchan propuestas de contado, no duden en consultarnos y coordinar su visita. Auspicio este segmento Inmobiliarias Manso. Comuníquese al 492-5335.